¿Te ha pasado que compras una tela hermosa, una tela divina que quieres confeccionar y no sabes cómo cortarla, no sabes cómo hacerle el patronaje y te da miedo cortarla mal? Pues no te preocupes, bienvenido a Casa Textil, te tengo la solución para ese problema. Bien, llegaron los nuevos moldes a Casa Textil de usos, bodys, camisetas, pantalones, chaquetas, blazer para mascotas, para mujeres embarazadas, para niños, para hombres, para todo tipo. Imagínate, 5 mil tipos de prendas diferentes que te pueden dar ideas, te pueden dar también el proceso de costura. Lo único que falta eres tú, tu creatividad. Acá te vendemos las telas, también te vendemos los moldes, para llegar a esa prenda hermosa que puedes vender a muy buen precio y que te va a ir muy bien. Entra a la página casatextil.com.co, donde verás todo tipo de diseños, todo tipo de moldes y todo tipo de telas para crear esas prendas. Allá te esperamos.